Muy buenas tardes, mi nombre es Aaron Vidal, soy neuroradiólogo del servicio de neuroradiología del Instituto de Neurocirugía y les voy a hablar sobre imágenes en parasitosis del sistema nervioso central. En honor al tiempo vamos a hablar principalmente de estas enfermedades más frecuentes que corresponden a la neurocisticercosis y la datidosis tanto en su forma cerebral como espinal. Hablaremos primero que nada de la neurocisticercosis. Como ustedes bien saben, la neurocisticercosis es la infección del sistema nervioso central causada por el estado larval de la tenia solium. Es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central y es endémica en muchos países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud la enmarca dentro de este concepto que son las enfermedades tropicales desatendidas. Es decir, que en países donde a pesar de que su prevalencia es alta, son enfermedades que son subvaloradas en el sentido de que no ha habido una recopilación de información epidemiológica confiable durante mucho tiempo y donde la acuciosidad en su diagnóstico también ha sido limitada. Es importante desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, la relación de la neurocisticercosis con la epilepsia. Las convulsiones son el síntoma principal, ¿no es cierto?, en el grupo de pacientes sintomáticos afectados por una neurocisticercosis. Hay una alta comorbilidad, ¿no es cierto?, en epilepsia y neurocisticercosis, sobre todo en ciertos países en desarrollo. Transformándose de esta forma la neurocisticercosis en un factor de riesgo prevenible de epilepsia adquirida en el adulto más frecuente. En algunas series, la causa de epilepsia está relacionada a la neurocisticercosis en cerca de un 30% de los casos. Estos son los pilares en el diagnóstico de la neurocisticercosis. Tenemos la histología, el inmunodiagnóstico, las neuroimágenes y por supuesto la clínica y la epidemiología. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el diagnóstico de la neurocisticercosis es complicado. Es complicado porque no siempre contamos con histología, debido a que, si no la gran mayoría de las veces o en muchos de los casos, las lesiones no tienen una indicación quirúrgica y por lo tanto no vamos a contar con una muestra, con una biopsia, ¿no es cierto?, para tener esta información histológica. Los tesis inmunológicos tienen sensibilidad y especificidades que son variables y es por esto que las neuroimágenes entonces se transforman en un pilar fundamental para el diagnóstico, tanto la tomografía computada como la resonancia magnética. Si bien los hallazgos no siempre son patognomónicos, vamos a encontrar signos imaginológicos que nos pueden orientar fuertemente, ¿no es cierto?, alguna de estas patologías y poder de esta manera orientar el diagnóstico. ¿Cuál es el rol entonces de las neuroimágenes en la neurocisticercosis? Primero que nada, nos permite localizar en qué lugar se encuentran las lesiones con exactitud y cuál es el número o la carga lesional que tiene el paciente. Permite ver el estado evolutivo de las lesiones. Nos permite evaluar el grado de respuesta inflamatoria que el huésped está montando en relación a esta enfermedad y que esto va muy de la mano, ¿no es cierto?, con la evolución que tienen estas lesiones y por supuesto nos permite un seguimiento no invasivo de la enfermedad. La tomografía computada, como podemos ver en este ejemplo, es superior para poder detectar las lesiones que están calcificadas, mientras que la resonancia magnética es superior para poder evaluar lesiones quísticas, como en este ejemplo, que tiene múltiples lesiones, ¿no es cierto?, corticosubcorticales y algunas de localización más profunda. Así subdividimos la neurocisticercosis para poder entenderla mejor. La clasificamos en una neurocisticercosis cerebral y espinal. La espinal tiene tres formas que corresponden a la forma parenquimatosa o intraparenquimatosa, la forma subaracnoidea y la forma intraventricular, mientras que la espinal tiene la forma intramedular muy muy infrecuente y la mucho más frecuente forma subaracnoidea. Hablaremos primero que nada entonces de la neurocisticercosis cerebral parenquimatosa. La neurocisticosis cerebral, entonces, en su forma parenquimatosa, las lesiones pueden ser únicas o múltiples, y pueden estar ubicadas a nivel córtico-subcortical, como en este caso, una lesión más bien superficial, o pueden tener localizaciones profundas comprometiendo los ganglios de la base, como en esta lesión del núcleo caudado, o a nivel lenticular. Es mucho más inhabitual encontrar lesiones que comprometan el tronco cerebral o el cerebelo. La enfermedad parenquimatosa tiene cuatro etapas bien características. La primera etapa corresponde a la etapa vesicular, donde lo que tenemos es un quiste y un escólex. Vamos a ver en detalle cada etapa después más adelante, en la presentación. La siguiente etapa es la etapa coloidal, o vesicular coloidal, donde hay una respuesta inflamatoria en relación a la lesión, y por lo tanto tenemos captación de contraste rodeando la lesión, y edema, en grado variable. Hay una etapa posterior, más bien intermedia, que es esta etapa granulonodular, donde comienza a disminuir el edema, y la captación de contraste, es decir, comienza a disminuir la inflamación, pero empiezan a aparecer calcificaciones, como estas áreas más negritas, que se ven en el espesor de la lesión. Y sigue finalmente la etapa final calcificada, donde la tomografía computada claramente es superior, y vemos múltiples pequeños nódulos calcificados en localizaciones profundas o córticos subcorticales. En la etapa vesicular, lo que encontramos son la presencia del quiste y el scólex. No hay una reacción inflamatoria, una respuesta inflamatoria del huésped a la presencia del quiste, la membrana se encuentra indemne, y tenemos este signo, que se ha denominado Hall with Dot, ¿no es cierto? Porque lo que vemos es exactamente eso, es una lesión quística hipodensa en el escáner, y con un pequeño nódulo isodenso, generalmente hacia la periferia de la lesión. En este caso, en esta neurociteriosicosis, con múltiples lesiones, corticos subcorticales, algunas de ellas, y otras de localización más bien profunda. En resonancia magnética, vemos lo mismo, múltiples lesiones, sin existir un significativo edema, ni realce con el contraste en estas dos últimas imágenes, que son imágenes con gadolinio, no captan contraste las lesiones, no tienen significativo edema, vemos el quiste y el scólex en su interior, característico de la etapa vesicular. Una vez que se produce disrupción, ¿no es cierto?, de la membrana, y se genera una respuesta inflamatoria en relación a la lesión, empiezan a aparecer estos otros signos, donde vemos que hay edema, hay tumefacción, cierto grado de efecto de masa, rodeando la lesión, y al inyectar gadolinio, vemos cómo hay captación anular de contraste, es decir, hay una reacción inflamatoria. Y aquí, al mismo tiempo, podemos ver otra característica importante de la neurocisticercosis, es que en un mismo paciente, podemos encontrar lesiones en distintos estadios evolutivos. Aquí tenemos lesiones en etapa vesicular, y tenemos ya esta lesión que está en una etapa coloidal. Una de las características importantes que nos puede ayudar en resonancia magnética, en esta secuencia especial, que se llama difusión, es que el scólex puede presentar este fenómeno que se llama restricción de la difusión, donde voy a encontrar el nódulo marcadamente hiperintenso en la secuencia de difusión, mientras que en el ADC, que se llama esta secuencia, que siempre va de la mano con la difusión, se ve de baja señal, se ve negro, y eso es característico de un scólex en una etapa vesicular coloidal. No siempre lo vemos, pero cuando lo vemos, nos es de ayuda para poder diferenciar. En la etapa vesicular coloidal, como dijimos entonces, podemos tener edema, ¿no es cierto?, en relación a las lesiones, y captación de contraste. En la etapa siguiente, en la etapa gránulo-nodular, lo que ocurre, es que empieza a disminuir esta reacción inflamatoria, todavía podemos ver cierto grado de edema, alrededor de alguna de las lesiones, como en este caso, y cierto grado de captación de contraste, pero que ya va en disminución, y empiezan a aparecer, en resonancia magnética, estas áreas hipointensas, es decir, oscuras en la resonancia, en estas secuencias T2, que significa que las lesiones, ya están empezando a presentar calcificaciones, es decir, es un estadio, por decirlo de alguna manera, intermedio, entre la etapa anterior, bien inflamatoria que veíamos, y la etapa final, que va a ser la lesión calcificada. Y finalmente, tenemos la etapa calcificada, donde, aquí tiene un rol muy importante, la tomografía computada, porque nos permite ver con claridad, estas múltiples, pequeñas lesiones nodulares, calcificadas, características de una neurocysticercosis, en esta etapa. También podemos ver las calcificaciones, con algún poco más de dificultad, en resonancia magnética, la tomografía computada, es superior en esto, pero existen algunas secuencias, que, esta es la secuencia, de susceptibilidad magnética, que, es tanto, o más sensible, que la tomografía computada, para poder detectar, estas múltiples, pequeñas calcificaciones. Pasamos entonces, a la neurocysticercosis cerebral subaracnoidea. Estas son las localizaciones preferentes, de la neurocysticosis cerebral subaracnoidea. Lo más frecuente, es en relación, a las cisternas peritroncales, y, las cisternas de la base. También es muy frecuente, la localización, a nivel del valle silviano, y, y con menos frecuencia, podemos encontrar lesiones, a nivel interemisférico. Uno de los signos, más característicos, que vamos a ver, en, 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 en imágenes, en una neurocysticosis cerebral, subaracnoidea, es la presencia de hidrocefalia. Hay bloqueo, ¿no es cierto?, a la circulación normal, del líquido cefalorraquídeo, por la presencia, de estas lesiones, en este caso, ocupando múltiples lesiones quísticas, ocupando, las cisternas de la base, las cisternas peritroncales, esto genera, un bloqueo, en el, en la circulación normal, del líquido cefalorraquídeo, y la dilatación, del sistema ventricular, con presencia de hidrocefalia, que es una de las manifestaciones clínicas, más frecuentes, de esta forma, de la enfermedad. En esta etapa, de la enfermedad, vamos a ver, múltiples lesiones quísticas, tabicaciones, adherencias, presentes, a nivel del espacio subaracnoídeo, en este caso, en las cisternas de la base, por ejemplo, rodeando, los vasos del polígono de Willis. Aquí, las lesiones, característicamente, no tienen escólex, y, puede haber, una reacción inflamatoria, alrededor de ellas, con captación de contraste, en los espacios cisternales, provocando una aracnoiditis. Entonces, como signos, en esta etapa, tenemos presencias de quistes, en el espacio subaracnoídeo, con aracnoiditis, con una reacción inflamatoria asociada, que puede ser más o menos intensa. Una de las graves complicaciones, que puede tener una neurocisticercosis subaracnoídea, es la siguiente, fíjense que las lesiones, que se encuentran en la base, ya sean las cisternas de la base, o en los valles silvianos, se encuentran rodeando, importantes estructuras vasculares intracraniales, las ramas del polígono de Willis, y las arterias cerebrales medias, en los valles silvianos. De existir un compromiso inflamatorio significativo, subaracnoídeo, fíjense en este caso, una intensa reacción inflamatoria, rodeando las estructuras vasculares, puede llevar una arteritis, o vasculitis, de la arteria cerebral media, en este caso, derecha, con oclusión, de las ramas perforantes, y llevar al desarrollo, de un infarto. En este caso, en este paciente, una lesión isquémica, un infarto, subagudo, derecho, secundario, a una vasculitis, a una arteritis, de la arteria cerebral media, por una neurocisticercosis subaracnoídea, con un intenso compromiso inflamatorio. En algunas etapas más avanzadas, las lesiones también se pueden calcificar, y podemos tener gruesas calcificaciones, hipointensas, como vemos en estas secuencias T2, todavía con cierto grado de compromiso inflamatorio, y con captación de contraste. La neurocisticercosis subaracnoídea, también se puede dar, no solo en las cisternas de la base, sino que también en la convexidad, y estas lesiones, que pueden parecer intraparenquimatosas, en realidad no lo son, sino que están a nivel de los surcos, de la convexidad. Algunas de ellas con scólex. La neurocisticosis intraventricular, la localización más frecuente, es a nivel del cuarto ventrículo, pero se pueden localizar, en todo el sistema ventricular. Aquí tenemos presencia, de quistes de cisticerco, con scólex, ¿no es cierto?, a nivel del cuarto ventrículo, sin una significativa captación de contraste. Aquí hay presencia de un, quiste, ¿no es cierto?, con el scólex, a nivel del cuarto ventrículo, en la porción más caudal del cuarto ventrículo, y esto, ¿no es cierto?, por supuesto que la complicación, también, de la neurocisticosis intraventricular, va a ser la dilatación, del sistema ventricular, y el desarrollo de hidrocefalia. Aquí podemos ver, entonces, complicación, también, de una neurocisticercosis, en el tercer ventrículo, quistes, con presencia de scólex, y dilatación, hidrocefalia, ¿no es cierto?, comprometiendo los ventrículos laterales, con edema, de la sustancia blanca periventricular. La neurocisticercosis espinal, corresponde a menos del 13%, perdón, de las neurocisticercosis, su forma más frecuente, por lejos, es la forma leptomeningia, mucho más que la intramedular. Habitualmente, esto ocurre, en el contexto, de una neurocisticercosis, subaracnoidia cerebral, que migra, hacia el canal espinal, y nuevamente, el signo, imaginológico, al igual que lo que habíamos, en el cerebro, en la enfermedad subaracnoidia, es la presencia de quistes, y aracnoiditis. Aquí, en neuroimágenes, la resonancia magnética, es la elección, para poder ver, esta enfermedad. Y aquí vamos a ver, varios ejemplos, ¿no es cierto? Donde tenemos, grandes formaciones, quísticas, subaracnoidias, en el canal espinal, con presencia, de algunas calcificaciones, en este caso, con una severa compresión, del cordón medular. Fíjense que eso, eso hipointenso, que se va en el medio, es el cordón medular, la médula espinal, completamente deformada, y con captación de contraste, mal definida, difusa subaracnoidia. Este paciente tiene otro quiste, también comprometiendo el aspecto posterior, del foramen magno. Quistes, y aracnoiditis, característico de una neurocisticiocosis, espinal, leptomeningia. Lo mismo nuevamente, quistes, a nivel de la unión cráneo-cervical, intensa, aracnoiditis, rodeando la médula espinal, y en este caso, como hay una compresión, de la unión vulgo-medular, en este nivel, hay una dilatación quística, esto no son quistes de, neurocisticicerco, sino que es una dilatación quística, es una hidroceringomielia, de la médula espinal, secundaria, a esta neurocisticiercosis, espinal subaracnoidia. Todo eso, blanco que se ve ahí, esta es una secuencia con gadolinio, es captación de contraste, es reacción inflamatoria, alrededor del cordón medular. No solamente, el compromiso puede ser cervical, o dorsal, habíamos dicho, no es cierto, que esto habitualmente migraba, desde una neurocisticiercosis, cerebral subaracnoidia, hacia el canal espinal, pero también podríamos tener compromiso exclusivo, de la región más caudal, a nivel lumbar, donde los signos se repiten, formaciones quísticas, intensa captación de contraste, en relación a las raíces de la cola de caballo, quistes, y aracnoiditis, característico de una neurocisticiercosis, espinal, leptomeningia. Estos son los criterios, no es cierto, que se han propuesto, para el diagnóstico, de la neurocisticiercosis, y no voy a entrar en detalle en esto, lo que sí me interesa, es que vean que, las neuroimágenes, no es cierto, cumplen un rol importante, en el diagnóstico de la enfermedad, existiendo criterios mayores, neuroimagenológicos, criterios que permiten confirmar la enfermedad, y otros criterios menores, y todos estos son signos que nombramos, bien les mostré, durante la presentación, presencia de quistes, no es cierto, con el escólex, en la etapa vesicular, lesiones que captan contraste, lesiones quísticas multilobuladas, en el espacio subaracnoidio, no es cierto, en la enfermedad subaracnoidia, calcificaciones típicas, intraparenquimatosas, etcétera, todos los signos que les mostré, forman parte de los criterios, neuroimagenológicos, para el diagnóstico de la enfermedad. Pasamos a la hidatidosis cerebral, es la zoonosis parasitaria, más frecuente en Chile, corresponde a la infestación, por el estado larval, del equinococcus granulosus, donde el hombre, como ustedes bien saben, es un huésped intermediario, accidental, los órganos más frecuentemente comprometidos, son el hígado y el pulmón, y la hidatidosis cerebral, y ósea, y cuando me refiero a ósea, especialmente a la espinal, son infrecuentes. Esta es la, al año 2014, la tasa de incidencia estimada por el minsal, no es cierto, de la enfermedad, las regiones con mayores casos, no es cierto, en nuestro país, que reportan presencia de hidatidosis, y, como habíamos mencionado, no es cierto, hígado y pulmón, son las localizaciones más frecuentes, mientras que todo el resto de los otros órganos, no alcanzan más allá de un 14% de los casos. La hidatidosis cerebral, es menos del 1 a 2% de la hidatidosis, representa no más allá del 2 al 4% de las masas intracraniales, es decir, estamos hablando de una enfermedad infrecuente. Muchos pacientes son pediátricos, la mayoría, y si tomamos el grupo de niños y adultos jóvenes, podemos englobar prácticamente el 90% de los casos. Y tiene hallazgos imaginológicos que son bastante característicos. Este es un escáner de un niño con un quiste hidatídico cerebral. Y esta es la imagen característica de un quiste hidatídico cerebral. Habitualmente se trata de una lesión única, muy bien delimitada, muy redonda, habitualmente de un volumen bien significativo, sin captación de contraste, en su periferia, ni edema, en el parenquima adyacente, y que puede ejercer un severo efecto de masa, como es este caso, con desplazamiento de la estructura y una hidrocefalia secundaria. Este es el escáner, y esta es la pieza anatómica real, después que el paciente fue operado. Es una lesión perfecta, ¿no es cierto? Una esfera perfecta. Otro ejemplo, con escáner o resonancia magnética, lo mismo, lesión quística única, muy bien delimitada, con una señal interna homogénea, que es similar al líquido cefalorraquidio, en todas las secuencias, y también en el escáner, sin respuesta inflamatoria periférica. En algunos casos, podemos ver el desprendimiento de la capa o de la membrana germinal, y vemos un signo, ¿no es cierto?, con una doble capa, un doble anillo, una parte más periférica, y el desprendimiento por dentro, ¿no es cierto?, en esta otra línea que vemos acá, que corresponde a la capa germinal. Ocasionalmente, y en forma muy infrecuente, podemos tener hidatidosis cerebral multiquística, como en este caso de este paciente, con múltiples, con múltiples lesiones conglomerados de lesiones quísticas, en este caso comprometiendo el parénchima periventricular y el ventrículo lateral en ese lado. Pero esto es una forma bastante más infrecuente de la enfermedad. El compromiso espinal de la hidatidosis se enmarca dentro de lo que corresponde de la hidatidosis ósea, que es bastante infrecuente. Fíjense ustedes, no más del 2% de los casos, donde la mitad de ella corresponde al compromiso espinal. ¿Ya? La columna dorsal es por lejos la más afectada, y de acuerdo a su localización, definimos cinco tipos, intramedular, intradural, extramedular, etcétera, etcétera, pero la más frecuente por lejos es la forma vertebral, en el 90% de los casos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El parásito llega al centro hipervascularizado del cuerpo vertebral a través de shant portovenosos, portovertebrales, perdón, de shant venosos portovertebrales. Y desde ahí, desde el centro del cuerpo vertebral, se va diseminando a través de los espacios intratraveculares, expandiendo, destruyendo el hueso, para luego llegar, ¿no cierto?, ya hacia el espacio paravertebral y eventualmente invadir también el canal raquídeo. Esta es una imagen característica de una hidatidosis espinal vertebral, donde, esto es una etapa avanzada, pero inicialmente el compromiso partió aquí, al centro del cuerpo vertebral, la lesión se fue expandiendo, destruyendo la vértebra, alcanzando finalmente el espacio prevertebral, formando lesiones quísticas en este nivel, pero también hacia posterior, invadiendo el canal raquídeo y comprimiendo la médula espinal. El grado de captación de contraste puede ser variable, en este caso hay refuerzo periférico, ¿no cierto?, del componente quístico intrarraquídeo. Esta es una hidatidosis espinal primaria. Aquí tenemos otro ejemplo de una hidatidosis espinal primaria, donde también la enfermedad partió en el centro del cuerpo vertebral, expandió, destruyó, compromete ahora el espacio prevertebral con grandes formaciones quísticas y se extiende también invadiendo el canal raquídeo y comprimiendo la médula espinal. Fíjense, este aspecto multiquístico, bastante característico, la formación de grandes imágenes quísticas prevertebrales y dentro del canal raquídeo comprometiendo severamente el cordón medular. Otro ejemplo de una hidatidosis espinal primaria. La hidatidosis espinal primaria puede ser una enfermedad bastante terrible, prácticamente incurable, donde los pacientes muchas veces se tienen que ver sometidos a múltiples cirugías de descompresión espinal. Fíjense en este ejemplo, una enfermedad multisegmentaria comprometiendo prácticamente la totalidad de la columna dorsal con múltiples lesiones quísticas que van confluyendo entre sí, comprometiendo cuerpos vertebrales, espacios para vertebrales, invadiendo el canal raquídeo, comprometiendo la médula espinal. Pero también el compromiso espinal no necesariamente tiene que partir en la vértebra, sino que puede ser una hidatidosis espinal secundaria. En este caso, en este ejemplo, secundaria a una hidatidosis renal, el riñón ya prácticamente completamente reemplazado por estas múltiples lesiones y estructuras quísticas que a través del foramen de conjunción termina invadiendo el canal espinal y comprimiendo en este caso el cono medular con un compromiso inflamatorio periférico variable. En resumen, tanto la neurocisticercosis como la hidatidosis en su forma cerebral y espinal tienen hallazgos imaginológicos característicos y que nos pueden permitir orientar de mejor manera el diagnóstico. La neurocisticercosis cerebral tiene dos formas parenquimatosa y subaracnoide. La forma parenquimatosa tiene estas cuatro etapas evolutivas, la etapa vesicular donde vemos el quiste y el scólex, la etapa coloidal donde está la reacción inflamatoria con edema y captación anular de contraste, esta etapa intermedia granulonodular donde empieza a disminuir el edema y la captación de contraste pero parten las calcificaciones y finalmente la etapa calcificada. Recordar que en la neurocisticercosis espinal las formas leptomeningeas son mucho más frecuentes y el signo del compromiso leptomeningeo es quiste y arachniditis. quistes y reacción inflamatoria. Y finalmente recordar que la hidatidosis cerebral habitualmente lo más característico es una enfermedad con un quiste único, grande, bien delimitado, homogéneo, sin edema ni captación de contraste que eventualmente podemos ver la membrana germinal desprendida como un signo adicional y que esto es mucho más frecuente que una enfermedad multiquística que es bastante menos habitual y que la hidatidosis espinal tiene cinco tipos donde la forma vertebral primaria es la más frecuente, donde el segmento comprometido más habitual es la columna dorsal y que no necesariamente puede ser siempre una enfermedad primaria sino que una enfermedad secundaria como el ejemplo que les mostré una hidatidosis renal por contigüedad podría comprometer el canal espinal y eventualmente la médula espinal. Eso es, muchas gracias.